El cuidado va a ser eminentemente personal. Usted sabe, portar la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y, en especial, ya vamos a informar también algunas medidas, el de no tener actividades sociales, festivas o deportivas, que son todavía un peligro para usted, para su familia. Dentro de las resoluciones del COE, se tiene también mantener el color amarillo desde el 1 hasta el 12 de septiembre, fecha en la que se da por concluido el estado de excepción en el país con las siguientes medidas. El toque de queda hasta el 12 de septiembre será desde las 23 horas hasta las 5 horas, es decir, de 11 a 5 de la mañana, toque de queda. Los vehículos particulares circularán los impares, lunes, miércoles y viernes, pares, martes, jueves y sábado. Taxis y camionetas circularán todos los días. Transporte intercantonal mantiene el aforo del 75%. Punto dos, con el objetivo de continuar con el proceso de reactivación económica y productiva, se resuelve por unanimidad la apertura de las vías de acceso al centro cantonal. Tres, implementar comunicacionalmente la campaña Yo me cuido. Yo me cuido, porque ya no vamos a tener, no tenemos ni ejército ni policías para cuidarle a cada uno, sino es una acción de conciencia personal. También se resuelve ejecutar una reunión de la mesa técnica número tres, que son servicios esenciales con el objetivo de reforzar el control de las paradas de embarque y desembarque de pasajeros en el centro cantonal, los cuales han sido autorizados por el COE cantonal. También, quinto, solicitar al Gado Municipal la emisión de una resolución u ordenanza para sancionar a aquellos propietarios o aquellos propietarios de domicilios que realicen reuniones sociales, fiestas o afines que involucren la aglomeración de personas con el objeto de precautelar la salud y seguridad de los ciudadanos. También la Iglesia Matriz de Girón, a través de la Conferencia Episcopal y el COE Nacional, han resuelto asimismo seguir en las fases de seguir aperturando la atención en Eucaristías, en sacramentos, bajo los protocolos y cuidados que corresponde. Asimismo, invitamos a la población un llamado de autocuidado y a precautelar la seguridad propia y de sus familiares.